El artista Juan de Ors ha querido mostrarnos en Cádiz su último trabajo que recoge 13 años de conciertos y que rinde también homenaje a su vinculación con Andalucía. Esta canción es un poco el plato fuerte y con ella también durante estos dos últimos años he querido recordar también no solo el huracán Katrina que fue hace bastante tiempo, sino estos huracanes que nos han azotado precisamente este verano y otoño. Su remembranza número 3 no puede estar más de actualidad estos días. Recoge su trabajo en recuerdo al huracán Katrina, pero también emociones. Unos sentimientos que se van hilando en las distintas composiciones que unen desde bandas sonoras a música folk o música clásica. Un viaje por los sentidos que ella aborda en ocho de sus videoclips y sus dos últimos conciertos en Madrid. Este disco recoge en directo precisamente lo que digamos que es como el positivo o el negativo si queremos de las versiones de estudio que están en los videoclips. Yo quería que hubiera esa magia y con un sonido maravilloso. Este hombre inquieto que escribe, compone y abarca múltiples proyectos es nieto del filósofo y crítico de arte Eugenio Dors y guarda otro secreto, una bisabuela que fue cantante lírica y de la que hace poco tiempo encontró su rastro en Estepona. Mientras busca su estela, planea ya un concierto en Cádiz, muy probablemente en el espacio ECO.